Muy buenos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, hemos vencido, comenzamos con Memphis Depay porque según el Sport, bueno pues, hay muchos equipos interesados en Memphis para enero, por lo que parece ser, bueno, por lo que está todo el mundo diciendo de diferentes medios, diferentes países, parece que es una realidad de que Memphis se va a ir en enero, que es la intención del jugador y también la intención del Barcelona, que el Barça quiere sacar algo de dinero por él, no sabemos cuánto porque al final es cierto que es complicado porque él termina contrato, entonces que es muy difícil que se vayan, por ejemplo, por 10 millones o por 5, es muy complicado que se vaya traspasado, pero por lo menos el Barça espera ahorrarse el salario, espera reducir la masa salarial, aunque yo sigo pensando que vender o deshacerse de Memphis Depay en enero es debilitarse en lo deportivo, porque luego si hay alguna lesión, hay que rotar, etc., con toda la temporada que queda por delante, que es mucha, con un calendario muy apretado, sinceramente creo que Memphis Depay puede ser un futbolista utilizable, que nos dé mucho rendimiento y bueno, a mí no me da, como digo, no me da buena sensación el tener que deshacernos de él en enero, en mi opinión no, creo que si no hay ninguna lesión deberíamos tener bastante gol y bastante plantilla, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, y lógicamente han salido 80.000 rumores y el último es que Monchi lo quiere para el Sevilla, va a intentar convencer a Memphis y el Sevilla se ha puesto en contacto con el entorno del delantero para intentar cerrar su fichaje en enero, el Sevilla quiere fichar en enero y quieren a Memphis Depay eso sí, Memphis Depay parece que lo que ha dicho es que él solamente se va a ir en enero si va a un equipo que juegue Champions y hay que recordar que el Sevilla ya no está en la Champions, ha caído, por lo cual lo veo complicado lo veo complicado porque el Sevilla es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento y yo no sé si Memphis Depay quiere irse de un club como el Barcelona para irse al Sevilla o sea, a mí me extrañaría mucho, sinceramente, con todo el respeto para el Sevilla pero a mí me extraña mucho porque lo que dicen es que él quiere jugar la Champions esta temporada, sí o sí y que solamente aceptaría irse del Barcelona con esas condiciones aparte de que, bueno, es verdad que Memphis está pidiendo todo el dinero de lo que es su contrato y tal por lo cual las negociaciones con el Barcelona van a ser complicadas, van a ser difíciles van a ser bastante difíciles y sobre todo, pues eso, que él quiere irse a un equipo top, a un equipo de Champions y a día de hoy el Sevilla no está ahí, esto es una realidad el Sevilla no está en su mejor momento, ni considero que Memphis Depay quiera irse allí a no ser que le paguen bien, pero tampoco creo que el Sevilla sea un club que económicamente le pueda pagar a Memphis Depay una cantidad ni cercana a lo que le está pagando el Barcelona por lo cual a mí me extraña que ellos lo van a intentar y van a intentar convencerle, sí a mí me extraña, porque todas las informaciones que han soltado antes son súper diferentes y es que él quiere ir a un equipo top y por supuesto que de momento no hay acuerdo con el Barcelona para una salida así que vamos a ver qué sucede con Memphis Depay pero lo que parece que está claro es que en enero saldrá eso sí, al Sevilla a mí me extraña me extraña vamos con Luis Enrique porque ayer defendió a Ansu Fati me parece muy bien dice os agradecería que dejad de referiros a Ansu Fati como un jugador que ha sufrido lesiones le he visto mejor que en junio que no pudo jugar mañana jugará de titular, es decir hoy y espero que los 90 minutos volverá a pasar por lesiones pero como todos palabras de Luis Enrique defendiendo a Ansu Fati porque siempre que le preguntan por él y qué te parece Ansu Fati con sus lesiones y qué crees que Ansu Fati esté después de tantas lesiones y qué te parece Ansu Fati que es propenso a tal y al final se ha cansado y lo ha defendido como buen seleccionador y dice mira, dejad de referiros a Ansu Fati como un jugador que se lesiona ha sufrido muchas lesiones, es cierto pero dice que lo ha visto mucho mejor que en junio que está para jugar y que hoy, que juega España que por supuesto después analizaremos el partido que va a jugar de titular y que espera que los 90 minutos ¡Ojo! Yo creo que el plan de Luis Enrique es hoy poner a Ansu Fati, ver cómo está en un ritmo de partido y seguramente contar con él para titular en el Mundial yo creo que Ansu Fati tiene que ser importantísimo en este Mundial, en esta selección creo que Ansu Fati tras ser convocado se ha quitado un peso de encima, se ha liberado creo que ya no va a tener esta ansiedad que tenía en los últimos partidos y creo que Ansu Fati va a ser muy importante en este Mundial estoy convencido de ello estoy convencido de ello ojalá, ojalá que tenga razón y ojalá haga un Mundial espectacular y dice que se va a volver a lesionar por supuesto que sí, pero que como todos dice todo el mundo se lesiona pero ahora parece que se ha generado una corriente, una campaña unas cosas sobre Ansu Fati que creo que no es justo y que tampoco le hacen ningún favor y a mí lo que me sorprende es que muchas cosas de estas salen de la prensa de España es como siempre machacar, generar polémica, generar toxicidad hacia un jugador que va a defender a tu país que lo que decida Ansu Fati es el apoyo de todo el mundo para que esté con confianza y para que haga un gran Mundial pero bueno, aquí como en España ya sabemos como funciona todo y aquí lo que parece es que es mejor que le vaya mal a Luis Enrique y tal en fin pero me parece muy bien la defensa de Luis Enrique a Ansu Fati me parece muy bien y otra cosa no pero Luis Enrique defender a los jugadores vamos, lo hace de maravilla y aparte que es un entrenador que siempre lo que intenta es generar todas las críticas hacia él y que el grupo, que el vestuario esté a su aire y que esté más protegido por lo cual me gusta mucho esto de Luis Enrique y vamos con Héctor Bellerín porque la Roma de José Mourinho insiste en Héctor Bellerín pero el lateral quiere seguir en el Barcelona el club italiano quiere una cesión de 6 meses o la carta de libertad en enero Mourinho ha pedido a Héctor Bellerín en enero y eso quiere o una cesión hasta el final de temporada lo cual que luego ya quedaría completamente gratis o la carta de libertad directamente en enero la pregunta es ¿por qué no se han planteado el pagar algo por él? ¿no? si tanto lo quieren pues venga a dejar el dinero ¿no? el problema es que Héctor Bellerín en enero puede firmar por cualquier club del mundo completamente gratis porque hay que recordar que Héctor Bellerín solo ha firmado por un año solo por un año y según dicen él quiere volver a el Real Betis por lo cual lo normal es que el Barça no le renueve y lo normal es que acabe en el Betis ahora bien en enero se puede ir hombre si el Barça ficha a un lateral derecho que parece que es la intención yo creo que es posible que se vaya si no es complicado si no es complicado porque si no fichas a un lateral derecho ¿cómo vas a hacer que se vaya Héctor Bellerín? yo sigo pensando que estás recibiendo demasiadas críticas lleva aquí muy poco tiempo también viene tras unas lesiones yo sinceramente le daría un poco más de tiempo es un jugador de mucho potencial es un jugador con unas condiciones extraordinarias y lo que necesita es un poco más de confianza y un poco más de regularidad pero creo que ahora mismo por muy pocos partidos que ha jugado machacarle ya y decir que se tiene que ir y este no vale no sé qué es un poco pronto creo que falta paciencia en el fútbol y creo que como digo hay que tener un poco de calma con él hay que tener un poco de calma con él porque sinceramente creo que a la gente se le está yendo o sea se le está yendo yo le daría toda la temporada vamos a ver cómo riende vamos a ver cómo cumple y luego ya se tomará una decisión ahora bien si el club es capaz de fichar a un lateral derecho que consideran que es el que tiene que jugar sí o sí y ven que él no va a jugar nada porque Xavi no cuenta con él entonces sí que entiendo que se le busque una salida porque no va a jugar nada no le vas a pagar un salario a un futbolista que tú no cuentas con él pero si no vamos yo creo que tantas críticas que está recibiendo no son justas pero bueno hasta aquí estas noticias quiero saber vuestra opinión qué os parece la defensa de Luis Enrique Ansufati qué os parece Ansufati para este mundial lo de Héctor Bellerín a la Roma y Memphis al Sevilla ya sabéis todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre con un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo